Con el objetivo de evitar daños al medio ambiente causados por los componentes tóxicos y químicos que utilizan para la fabricación de baterías o pilas, la Dirección de Ecología inició un programa de reforestación en planteles educativos del municipio. Por eso se ha tratado de concientizar a la gente, empezando primero por las escuelas, que son los que más empeño le ponen a depositar las pilas en unos depósitos que hemos llevado a algunas escuelas, casi a la mayoría. Y ha habido muy buena respuesta. Ciudad Fernández tiene habitantes de primera, tiene habitantes bien conscientes, que nos han ayudado mucho a llevar a cabo esta recolección o este programa. Las pilas son utilizadas en aparatos portátiles como radios, relojes, juguetes o controles remotos, pero la presencia de una sola afecta alrededor de 10 mil litros de agua. Llevar a cabo esta campaña que tenemos de recolección de pilas, ya que información que tenemos, una pila causa mucho daño, es capaz de contaminar hasta 10 mil litros de agua a un solo residuo de una pila que se desecha en la basura. Esa la recogemos nosotros, esperamos que se acumulen algunas varias y luego se llevan directamente a la SEGAM, donde ellos le dan el destino final. Por otra parte, el director de ecología, Serafín Rangel, pidió a la población no tirar basura, pues además de la contaminación, origina inundaciones por la acumulación en coladeras en época de lluvias. De que evitar tirar la basura en la calle, ahorita con este tiempo de lluvias, lo que hace la basura es inmediatamente irse a las coladeras y taponearlas, y vienen los problemas de las inundaciones. Entonces les hacemos un llamado a la población de nuestro municipio a tener mucho cuidado en ese aspecto, de no tirar la basura, y les aseguro que vamos a evitar muchos problemas en cuestión de inundaciones. ¡Gracias!